2 de julio de 1947. Un objeto aéreo anómalo se estrella supuestamente dejando muchos restos y tres extraños cuerpos muertos. Uno de estos cuerpos pasaría a la historia como la autopsia más controversial del mundo. ¿Qué pasaría si esto ocurriera en nuestro propio país? ¿Cómo sería la reacción de la gente? ¿Y si existiera intervención de terceros como militares extranjeros? Estas preguntas podrían haber sido resueltas un 7 de octubre de 1998, cuando un objeto volador no identificado se habría estrellado en el Cerro Las Moyacas. Dando inicio a un suceso que tendría como apodo el Roswell chileno. A sus 23 años hablamos del caso Paiwano. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya te esperamos este jueves en Ufolix.